... Se han hecho una gran cantidad de modelos predictivos basados en epidemias anteriores. De hecho, hace una semana la revista Science, que es la revista más importante del mundo a nivel científico, publicó precisamente un análisis de la pandemia del 2009 y también un análisis de lo que ha sucedido en Wuhan con el cierre de fronteras y con el tráfico internacional paralizado. Y lo que ha determinado es que una restricción rigurosa en los aeropuertos de 90%, que es sumamente rigurosa, paralizar 90% en un aeropuerto es una cosa sumamente rigurosa, eso se traduce en que se retrase el inicio de una epidemia más o menos como en dos semanas solamente. Y después ya empieza la epidemia. O sea, dos semanas es lo único que se consigue. Esa es una reducción bien modesta, un retraso bien modesto del inicio de una epidemia, con 90% de rigurosidad. Y no se puede mantener ese tipo de restricción de forma indefinida. Entonces, eso es bien importante. Y la otra cifra que da también en la revista Science es que uno detecta un pasajero infectado de 50 mil pasajeros que entran en un país. Más o menos es la cifra que se maneja. Si en Panamá entran aproximadamente 7 mil a 8 mil por día, porque la mayoría es de tránsito y se va a otro país, tendríamos que esperar una semana para detectar uno. Ahora mismo, como está la transmisión local en el país, nosotros tenemos muchos más casos dentro del país y no en el aeropuerto. Entonces, las medidas tienen que ser escalonadas basadas en la fase en que está la epidemia en un país. Y ahora la fase es búsqueda activa de casos dentro del país y medidas rigurosas dentro del país. Pero hay muy poco impacto que se puede lograr mediante restricciones exageradas en los aeropuertos y en los puertos. Y estamos entonces malgastando recursos que pueden ser usados para precisamente el sistema de salud. Y estamos paralizando un país y el impacto económico, el impacto de traer productos, el impacto psicológico es extraordinario para la poca productividad que tiene buscar contactos en los aeropuertos.